¿Qué onda Camperos de YouTube? ¡Cállate! ¡Déjame hacer mis saludos! ¡Te dije que me dejaran hacer mis saludos! ¡Déjame hacer! ¡Por tu culpa! ¿Qué onda Camperos de YouTube? Aquí Miguel Desmos en otro video Engos con un nuevo amigo Ya no es el Jonathan, ahora es el Juan Está muy perra ¡Eh perra! ¿Eres tú? Parece que es algo Bien Déjate matar ¡Órale! Quiero puntos ¡Órale! ¿Cómo vas? ¡Ah! ¡Te mataron! ¡Ah! ¡Te mataron! ¡No me dejan hacer nada! ¡Pinches pinches! ¡Ah! Pues no sé tú Mira, nomás te voy a matar a ti La matra... ¡Ya maté a uno! ¡Mira perra! ¿Vuelves a matar a alguien? ¡Vuelves a matar a la chica! Bueno, a la chica más importante ¡Te mato! Y cuando digo algo Y cuando digo algo, lo prometo ¿No será que cuando cumples algo, lo prometo, lo cumples? ¡Como sea! ¿Tú me entendiste, verdad? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me voy con la tipa! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Te amo! ¡Es un acosador sexual! ¡No! ¡No es cierto! ¡Él miente! ¡Él miente! ¡Yo te amo! ¡Oye! ¡Déjate de chilegas! ¡Yo! ¿Por qué? ¡La tipa esa! ¡Me mató tres veces seguidas! ¡Oh! ¡Pues sí! ¡Es que me quiere la tipa! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Oh! 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 ¡Toma! ¡Protéjame! ¡Pinche tipa! ¡Hola! ¿A qué horas vas por el paro? ¡Ay! La cara ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Sigan luchando! ¡Ah! ¡Oh sí! ¡Mira lejos! ¡Dónde está la tipa! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah sí me la he hecho! ¡No! ¡Es mía! ¡Mira! ¡La perra loca es mía! ¡Mira lejos! ¡No! ¡Tú eres la perra loca! ¡No! ¡Cálmate! ¡Deja de ser Yuri! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡No quiero ser! ¡¿Por qué Yuri?! ¡Por dos mujeres! ¡Ya estás Gentai! ¡Cállate! ¡Genta! ¡Cállate tú! ¡Yo la quiero! ¿Y yo la has? ¡Ah! ¡También! ¡Oh! ¡Vuelve! ¡Te amo! ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Se le echaron! ¡Ah! ¡Te mata el bich! ¡No! 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 ¡Bien andado! ¡Bien pinche! ¡Se ha recibido! ¡Puta madre! ¡Ha de ser la cámara! ¡Ajá! ¡Me ponen nervioso! ¡Oh! ¡Que agarraste mi pinche lugar! ¡No! Y tienes amigos en Youtube! ¡Digo, tienes! ¡Suscritos! ¡Si! ¡Por qué sentido tuviera tener que hacer este vídeo ahora! Eh... No se! ¡Ademas de tu mamá gentile! ¡Perra! ¡Cómo en goma no te meta! Mira la tipa desgraciada Te digo que es una perra Es mi A O sea es la perra del Miguel Mato a 10 Y de esos 10 yo creo que yo fui Bueno amigos esto ha sido por lo menos Y a la verga adiós